Estoy rogando por un beso y no me lo da Gobernante de mis ojos, Andrometa Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le robé a la vida por su lugar Y es injusto que me juzguen sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el minutero que me arrastro hasta aquí Sabes que estoy cantando disparates Cantándole al recuerdo para intentar llenar el crack Me generas morbo, verte y es un arte Inventate una barrera para no tener que extrañarte Adicto a tu carácter, que irónica es la vida Yo lo único que sé es que me golpeas como estampida Y querida, tú sírvete otras dos días Y cuéntale a tu vato cuánto me querías Yo tengo por ahí un cuaderno arrombado Tú fuiste mi condena, te vi en todos lados Te conté de mi ex vieja, me tenía abrumado Me sentía como un rey sin reina y reinado Y pa' mi suerte el tiempo se pasó Hoy pasé de extrañarte a escuchar tu voz Me pasé media vida rogándole a Dios Una pequeña excusa para estar los dos Estoy rogando por un beso y no me lo da Gobernante de mis ojos, Andrometa Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le rogué a la vida por su lugar Y es injusto que me juzgues sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el vino pero que me arrastro hasta aquí Hay un ciclón durmiendo en mi cama Hoy desperté nada más sin plan sin migraña Soy un mirón viendo por tu ventana Tú quieres mi ahorro, olvídate del mañana Y quizás mañana resuelvas la trama Yo sigo tu sombra toda la semana Ay, vida mía, me faltan palabras Me falta el aliento, me sobran las ganas Iba llorando, el tiempo pasó Ella por ser eso y loco lo dejó Si ella no baila y canta penas Es un pobre ya no y paga su condena Iba llorando, el tiempo pasó Ella por ser eso y loco lo dejó Si ella no baila y canta penas Es un pobre ya no y paga su condena Estoy rogando por un beso y no me lo da Gobernante de mis ojos, Andromeda Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le roga la vida por su lugar Y es injusto que me juzguen sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el vino, pero que me arrastro hasta aquí Eh, que hoy me arrastro hasta aquí Eh, que hoy me trajo hasta aquí Eh, que hoy me trajo hacia aquí Eh, que hoy me trajo hasta aquí Eres Andromeda, eres anestesia Supongo que eres parte de mis días Eres un tanto por ciento en mi piel Yeah, los clothes del flaco Iba llorando, el tiempo pasó Ella por ser eso y loco lo dejó Si ella no baila y canta penas Es un pobre ya no y paga su condena Iba llorando, el tiempo pasó Ella por ser eso y loco lo dejó Si ella no baila y canta penas Es un pobre ya no y paga su condena ¡Suscríbete al canal!